Alfonso Navarrete Prida, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y el presidente de Concamín, Manuel Herrera, realizaron la entrega de reconocimientos a lo más destacado del sector empresarial en el marco de la Reunión Anual de Industriales 2017. Es primero manifestar claramente el reconocimiento a todos aquellos empresarios que han sido galardonados el día de hoy con un muy significativo reconocimiento, que es ni más ni menos a la ética y a los valores. Y dice mucho, dice que hay un enorme sentido de solidaridad social que solamente puede emanar de valores éticos que los lleva la persona. Dice que hay un enorme sentido de identidad que solo lo da la mexicanidad. Por su parte, Gustavo Arbayo Luján, Presidente Nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, exhortó a preservar dichos valores. El sector industrial mexicano se ha esforzado por promover una cultura de ética y valores. 15 años ya de existencia, el Premio Ética y Valores en la Industria ha permitido identificar y hacer un reconocimiento público a aquellos industriales que se destacan por sus avances en materia de responsabilidad social empresarial. Con información e imágenes de Enrique Rivera, Notimex.